Amigos muy buenos días, bienvenidos a su canal favorito Chavirón TV El día de hoy vamos a... no sé qué vamos a hacer Miren, tenemos aquí a la pinche Roxy tratando de escaparse de esta pequeña pecerita En la que vive, ya la otra vez se salió, hizo un pinche desmadre, no la encontrábamos Y la vamos a hacer un hogar más digno, si quieren ver esto, acompáñenos ya Tenemos aquí esta pecera, mide aproximadamente dos pies de ancho Y de alto tiene un poquito más de un pie Y pues ni modo que le pongan más agua aquí así abajo y ahí ande Pues si está así de alta, le vamos a hacer un cantón de unos tres niveles Para empezar, tenemos aquí tubo CPVC de media Vamos a empezar con unas patitas de unas 4 pulgadas Vamos a comprar 4 patitas Compré palitos de estos, como lengüetas, creo se llaman, abatelenguas Porque le vamos a hacer un deck de madera, acá perrón Y tenemos aquí tees y codos de CPVC Y te les voy a mostrar cómo queda esta onda Los materiales son sencillos, tubo, sus coples, curvas o test Una cegueta para cortar y un plumón para marcar Ahorita mi plan es, bueno voy a tener las 4 patitas Estas nomás van a ir hacia abajo Va a correr uno así, pegado a la pared Va a correr uno Va a correr otro por aquí Y luego van a atravesar otros dos aquí Que hacen el primer deck Y ahorita vamos a ir así subiendo Vamos a cortar dos pedazos de 17 pulgadas y media La pesera mide como 20 Pero como usamos coples, codos y cuanto más Creo que todavía lo voy a partir a la mitad Para hacerle parte del otro deck De 17 y media, dos Bueno esta es la idea, miren Es uno de esos de cada lado Pero por aquí quiero hacerle hoyo Y ponerle otro así De hecho pues nomás más nuestro chaparrito Para que ese que cruza hacia enfrente Estabilice este con el otro Y ahí hacer un segundo deck Acá también ponerle así Para que detengan Y luego ya su tercer piso sobre ese que quede Nomás que ese sí va a ser nuestro chaparrito A estos que eran de 4 pulgadas Los reduje a 3 y media Porque si no al final Si se me va a andar saliendo Ya del tercer piso Mira si lo pusiera así Pues ya del piso de arriba Del piso de ahí arriba Se iba a salir Así es que continuamos ahí Viendo a ver que show Me acordé que quería instalar este filtro Entonces en vez de una pata Dije Y si lo metemos por ahí Y el agua va a correr por dentro de ese tubo Le vamos a hacer unos hoyos Aquí así chiquititos Con el taladro Para que corra el agua tipo cascada Esperemos Entonces seguimos avanzando Creo que por fin tengo el esqueleto este Miren Fue de estarle dando Que media pulgada aquí Media pulgada allá Que me gusta así Que me gusta así Toda esta parte de abajo Como les digo va a ser llena de agua Aquí yo creo que va a ser una rampita Que subo hacia acá Y aquí va a ser un deck De pura tablita Aquí eventualmente Creo que voy a hacer otra rampita Hacia acá O de aquí hacia enfrente Y aquí arriba yo creo que Nada más de este lado Le voy a poner Y aquí arriba Cuando le pones Porque aquí se alcanza a salir Si le pongo Mira En este pedazo se alcanza a salir Pero tengo la tapa Y ahí la tapa lleva de este lado La luz Entonces si le pongo En este lado su deck Va a quedar justo Para que se venga a solear Un ratito Y así va Y falta lo demás Ahorita voy a sacar esta Pieza Para limpiarla bien Y seguir No les mencioné Como me laventé aquí el filtro Por aquí es donde sale El agua del filtro Aquí tiene como la pipita Entonces para entrar a este Me faltan Si le voy a hacer este Unos hoyitos Para que salga como cascadita Y este pues aquí Para que siente nada más Y tenemos para agregarle Al fondo Y a las paredes ¿Qué les parece? No les he dado precio De las cosas El tubo este CPBC de media Me costó 65 pesos Por 10 pies Son más de 3 metros Estas piezas Te cuestan 5 cada una Me gasté 90 pesos Hasta ahorita ¿Cuántas veces que voy? Estas en el Waldo Cuestan 30 pesos Cada una Estas en el Waldo Cuestan 30 pesos Cada una Pues cosas como la cegueta Y así Ya las tenía Los abatelenguas Me costaron 40 pesos Cada uno Y el filtro Que vamos a poner Lo compré en el Zorrasco Por 80 pesos La vamos a limpiar Para proceder Le hice unos suegritos Así por abajo Por aquí es por donde Va a entrar el agua Que tira el filtro Va a correr hacia acá Espero que salga Por todo esto Si se alcanza A dar vuelta Pues que salga por aquí Lo vamos a calar ¡Suscríbete al canal! 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 amigas que de ahí te vas a meter un clavado sube por ahí sube por ahí y bueno amigos eso ha sido todo por el día de hoy ojalá les agradezco este vídeo recuerden pulgar arriba compartir comentar nos vemos la próxima